En este momento el estado de salud de los obreros heridos sigue siendo muy delicado. Están internados en el Hospital Durán, el más complicado, es un hombre de 57 años, que tiene traumatismo de tórax y que la gravedad de las heridas hace que se encuentre, su estado sea muy delicado y el estado es reservado. Pero la preocupación aquí de los vecinos, como pueden ver, es que durante la tarde la Guardia de Auxilio de la ciudad estuvo sacando parte de las partes flojas de la medianera que se derrumbó y llegaron, como pueden ver, hasta la terraza del vecino. De hecho ya le advirtieron al vecino que no podía subir hasta la terraza por los peligros que esto supone. Aquí la obra de construcción está clausurada y ya hay también un policía de consigna aquí en la puerta.